Siempre que bueno suelo aterrizar cerca de ti Y en un cabrero donde no haya fin Dejame verlo todo preparado para mí Porque todo está quieta entre los besos y te amante Somos la magia que nos salva y siempre es un juego de ron Solo tú y yo Estallando los botones en la sensación De partirlo de millones sin ningún conmigo Y esa boca de mi loca Sabiendo que esta noche toca Tus manos son un delito Deja los pies a los míos lo veo ¿Cómo lo puedes hacer? Porque me hagan ver una y otra vez Tus manos son un delito Deja los pies a los míos lo veo ¿Cómo lo puedes hacer? Volvente al beber una y otra vez La 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 Gracias por ver el video.